¡Suscríbete al canal! Y con demás elementos pueden superar a títulos más complejos o triple A como juegos como Call of Duty o Battlefield o juegos como Mario Party. En este título jugamos una serie de minijuegos que debemos competir con 60 jugadores para así ir superando cada uno de los desafíos y así recalmar la corona y ganar a este Battle Royale y ser el único sobreviviente y demostrar quién es el mejor. Este título cumple el sueño húmedo de muchas personas que en su infancia quisieron competir en concursos de obstáculos e intentar demostrar que es fácil ganar estos concursos. Pero al jugar Fall Wubbies te darás cuenta que los escenarios contienen muchos de los obstáculos más difíciles, odiados y frustrantes y que existen niveles con complementos tan injustos, tan aleatorios y tan complejos que en más de una ocasión perderás en estos niveles, odiando y sacando múltiples corajes y enojos por el pésimo que se ha hecho este nivel. Y el día de hoy analizaremos los 5 minijuegos más odiados y difíciles de Fall Wubbies. Sin más por agregar, ¡comencemos! DoorDash Este es uno de estos minijuegos en los que, tanto por los elementos del escenario como por los jugadores, es que perderás en múltiples ocasiones. DoorDash es un minijuego de carreras en el que tendremos que competir contra 60 jugadores y llegar a la meta para clasificar. Durante esta travesía, tendremos que cruzar una serie de puertas que irán disminuyendo conforme las atravesemos. El detalle con estas puertas es que algunas podrán ser atravesadas, mientras otras fungirán como puertas falsas para engañar a los demás jugadores. Tendremos que adivinar cuál puerta es la verdadera, atravesarla y así hacerlo con las demás, hasta finalmente llegar a la recta final y ganar. Pero más que parecer fácil, esta carrera se tornará en un caos, más si tomamos en cuenta que no eres el único atravesando las puertas, sino que 60 jugadores están intentando ganar ventaja. Por lo que primeramente, si nos equivocamos de puerta y chocamos, haremos que los otros jugadores se nos adelanten, dejándonos en último lugar o fuera de la carrera. Otra de las cosas más frustrantes de la carrera es que al ser muchos jugadores cruzando por la misma puerta, todos nos haremos bolita, causando que o no puedas cruzar al otro lado, o que entre todos choquen, te tumben y no te dejen continuar, o que te impidan controlar a tu personaje al momento de ganar ventaja, causando que más que quieras ganar esta partida, querrás arremeter contra los demás jugadores por ser unos montoneros. Hexagon Este tipo de minijuegos se utiliza a menudo para las rondas finales, pero a pasar de parecer muy fácil debido a sus mecánicas y diseño de niveles, te puedo decir que podrías tener muchos problemas o perder la partida. En Hexagon, son una serie de plataformas hexagonales las cuales estarán conformadas por varias plataformas de un mismo color en cada piso. En total son 8 pisos de varias plataformas hexagonales de cierto color. El objetivo de este minijuego es el sobrevivir, para ello tendremos que pisar y permanecer en las plataformas. Pero el detalle con esto es que no te puedes quedar mucho tiempo en una de ellas, ya que comenzarán a desaparecer, por lo que tendrás que saltar a otras plataformas. Con cada hexagonal consumido, los jugadores irán cayendo a pisos inferiores. En este minijuego, gana al jugador más habilidoso y que sobrevive en el piso más alto y no caiga hasta el fondo del slime. Pero a pesar de que parezca fácil este minijuego, en realidad será una carrera de codicia, ya que los jugadores intentarán cortarte el paso, dejándote menos plataformas y quedarse con ciertos hexágonos para poder sobrevivir, por lo cual tendrás que armar una estrategia para tumbar a los demás jugadores y sobrevivir tú. Otras personas intentarán trucos sucios para que los demás caigan al fondo, y es por ese tipo de jugadores que en la mayoría de los casos no te permiten ganar, ya que al conocer el juego saben los trucos necesarios para engañar y acercar a los jugadores, haciéndote perder muchas veces a la hora de competir. Y Wirly Geek Los minijuegos de hélices siempre han sido los más castrosos y odiosos de la vida real, y este minijuego te provocará muchos gritos y odios contra este mapa. En una carrera de pistas de obstáculos, en el que en 80% de las ocasiones te taparás con hélices, las cuales o te tumbarán, te empujarán con otros competidores, o te lanzarán tan lejos que comenzarás a tener muchos corajes por esto. En un inicio, tendremos que atravesar cuatro plataformas con hélices horizontales cilíndricos, los cuales, dependiendo del camino que escojas, ya sea izquierda o derecha, es la dirección y la velocidad que las hélices nos van a golpear, impidiendo que continuemos en la carrera, o que en algunas ocasiones nos empujen y nos den ventaja en la carrera. Después de esto, llegaremos a la segunda sección del mapa, en el que ahora tendremos que evadir a los demás jugadores, pero nos encontraremos con hélices gigantes de manera vertical, las cuales no solo nos impedirán nuestro camino, sino que habrá momentos en los que, si no atravesamos estas hélices en el momento adecuado, nos pueden golpear o mandar volar lejos de la pista, o hacernos caer del mapa. Y por último, la zona que demostrará la supervivencia y la habilidad de los jugadores, una zona de plataformas con hélices, que ahora en esta ocasión tiene dos caminos, la manera fácil es ir por la izquierda o derecha y saltar las plataformas circulares, las cuales tendrás que tener cuidado de que las hélices horizontales no te tumben el fondo del mapa y respawnees desde el punto del control, o escoger el camino más difícil, el cual tienes que subir a un elevador e intentar cruzar una hélice gigante hacia la plataforma más avanzada del mapa. Pero este minijuego depende de la suerte, ya que tienes altas posibilidades de que las hélices te golpeen y te lancen al abismo, por lo que solo los jugadores pros intentan ir por este camino. Este mapa te demostrará que los niveles de hélices no son tan fáciles como aparentan, ya que te golpearán, te empujarán y en múltiples ocasiones, si no eres tan habilidoso, podrías quedar tan atrás en la partida que perderás el torneo. Slime Klim En este mapa, no solo la supervivencia se juega en pie, sino que cualquier circunstancia puede hacer que arruine tu progreso en la partida. En Slime Klim, tendremos que competir contra los jugadores en una carrera de ascender a la colina. Pero mientras hacemos eso, tendremos que competir contra los jugadores para no caer en el slime, líquido morado que está en el fondo del mapa, y del cual, cada segundo, comenzará a subir y subir y comerse a los participantes. Durante la subida, tendremos que evadir una serie de obstáculos que van desde los más fáciles, hasta objetos complicados que harán que nos caigamos, o de plano, perdamos la partida. En el primer piso, tendremos que evitar unos triángulos amarillos acolchonados. En el segundo nivel, una serie de rectángulos automáticos que se moverán de atrás para adelante, y pedirán que avancemos en la carrera. En el tercer nivel, una serie de pelotas gigantes serán lanzadas en el escenario, por lo que tendremos que evitarlas, ya que si nos golpean, nos lanzarán volando, y puede que o nos tumben, o nos avientan al slime. En el cuarto piso, tendremos que saltar una serie de plataformas, mientras unos rectángulos automáticos nos impiden el paso, y pueden tumbarnos en la gran mayoría de las ocasiones. Los jugadores pueden perder en esta zona, porque al momento en que intentan cruzar, el slime ya llegó a este nivel, por lo que hay que ser precavido. En el quinto nivel, una serie de caminadoras nos empujarán de adelante hacia atrás, mientras mueven una serie de objetos de rebote, los cuales, al tocarnos, pueden empujarnos al abismo, o dejarnos paralizados mientras la caminadora nos manda afuera de la pista. En el sexto nivel, deberemos atravesar unos troncos amarillos rodantes, y en el cual, se debe tener precisión al saltar, ya que al tener poco espacio, y por el hecho de que te empujen los jugadores, te impedirán pasar o te caerás. En el nivel 7, caminarás por slime que es resbaladizo, mientras esquivas una serie de martillos, los cuales, al mínimo contacto con ellos, te pueden lanzar muy lejos, por lo que esquivarlos, va a ser una tarea titánica. Y al final, los últimos dos niveles, los cuales, el nivel 8, es evitar de igual manera una serie de rectángulos automáticos. Mientras que el piso 9, hay que evitar una serie de obstáculos movedizos, mientras caminamos en slime rebaladizo, y evitamos bolas gigantes. En este punto, es muy fácil perder por el slime, rebotar con los objetos y caer. Este minijuego, además de que pone a prueba tu capacidad de evadir obstáculos bajo presión, el hecho de que los jugadores te estén impidiendo que continúes en la carrera y los cientos de obstáculos que pueden eliminarte, harán que calcules adecuadamente al momento de ganar este minijuego. Fin de Patch Este minijuego te recordará un poco a Mario Party, en cuanto a que por culpa de los demás jugadores, puedes perder la partida y causar peleas entre los demás jugadores. En Fin de Patch, será una carrera con pocos jugadores en la que tendremos que pisar una serie de plataformas, las cuales, si pisas la equivocada, desaparecerá y caerás al vacío. Mientras que solo algunas plataformas son las verdaderas y las que te llevarán directo a la meta. El objetivo es sobrevivir caminando por los paneles correctos y llegar a la meta. Pero el principal problema con este minijuego radica en el hecho de que si te equivocas de plataforma y caes, empiezas desde cero, por lo que tienes que ser muy calculador al momento de encontrar la plataforma correcta. Además de eso, los jugadores se quedarán amontonados junto a ti en una plataforma, esperando a ver qué plataforma es falsa y cuál es la correcta, por lo que en pojones, intentarán sacrificar a los jugadores para que revelen la ubicación de las verdaderas plataformas. Y lo peor de todo, es que solo clasifican 7 jugadores en este minijuego, por lo que si por alguna razón te tumban, o te retrasas en la carrera, o por alguna otra circunstancia, es muy fácil perder por culpa de los demás jugadores, por lo que este minijuego sacará la rabia que tienes contra este minijuego. X-Grabble Sin lugar a duda, que los minijuegos basados en equipos, son uno de los que causan más odio y destrucción de amistades, más que todo, porque depende de las habilidades de tus equipos para que puedas ganar. En X-Grabble, 3 equipos de jugadores de color rojo, azul y amarillo, tienen que ir al centro del escenario para agarrar huevos y llevarlos a sus respectivas porterías. El equipo que más huevos junte, ganará. En este punto, más que necesitar tus mejores habilidades, en este minijuego, se necesitará la cooperación de todo tu equipo para ganar, ya que no solo tienes que juntar el máximo número de huevos para tu portería, sino que tienes que evitar que otros jugadores del equipo contrario, te roben huevos de la portería, por lo que los jugadores tendrán que estar al tanto de eso. Además de eso, es indispensable robar huevos de otros equipos para ganar, ya que si tienen la mayor cantidad de huevos, no solo tu equipo va a perder, sino tus ganas de conseguir una corona, serán arruinadas por los jugadores que no quisieron cooperar y ganar en este minijuego, causando cintos de corajes y enojos. Sin duda, el minijuego más odiado de Fall Goose. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!